¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Bueno, el día de hoy vamos a hacer un vídeo hermoso, es lo que más me gusta ¿Y qué es lo que más me gusta, dirán ustedes? ¡Pues comer! Así que hoy vamos a ir a tres franquicias estadounidenses Donde vamos a probar comidas que pueden ser un poquito raras Que solamente hay en Japón o comidas tradicionales Bueno, la idea es mostrarles a ustedes lo que hay acá Y lo que puede haber en otros países Y tal vez también nosotros no sabemos, ¿no? Así que ustedes me dejan en los comentarios qué es lo que opinan Bueno, vamos a ir a atacar a tres franquicias Esta es la primera que está de aquí a unos pasos Y vamos a enseñarles los detalles y todo lo que se puede encontrar por ahí Hoy día vamos a hacer de hamburguesas ¡Hala, va! Ah, aquí, disculpa Hoy día vamos a hacer de hamburguesas Dejen a ver si les gustaría que haga de pizzas O de otro tipo de comida también que a ustedes les parezca, ¿no? Ahí déjenme en los comentarios Ahí las vamos a leer Y bueno, más nada ¿Vamos por allá? Vamos por allá Ah, por si acaso son hamburguesas, sándwiches Pero también de pollo o de carne ¿Vamos? Así es Vámonos entonces Vámonos ¡Vámonos! Y bueno, ¿vamos para allá? Vamos caminando Porque el primer lugar que les vamos a llevar Es un lugar cerquísima de acá Dentro de este centro comercial Porque hay muy pocos Eso sí Así es Vamos a ver qué vamos a encontrar ¿Para qué no adivinan cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, ahí está Ya lo vieron Ajá Ahí ¿Lo ven o no lo ven? Vamos a ir por Burger King Primer lugar Así es En 1993 Seibu Shoji Celebró un acuerdo de franquicia Con Burger King de Estados Unidos Y el 22 de septiembre de 1993 Se inauguró Burger King Japón número 1 En el edificio de la estación Hirumashi Saitama ¡Huele delicioso! Gracias Vamos a ver qué cosa hay en el mundo Vamos a ver Bueno chicos Hemos decidido pedir Una de pollo crispy Con spicy Tiene picante Y acá es raro Porque el de arriba Es el de arriba Ah, el de acá Sí Y aquí es raro el que tenga ¿No? Después vamos a pedir La hamburguesa de teriyaki Que este sí es Este sí es típica de Japón Porque el sabor es japonés Y estamos en Japón Tiene una salsa dulce ¿No? Una salsa dulce Sé que lo hacen en otros países también ¿No? Pero acá es la original Vamos a probar Sí Y ahí nos vamos a pedir El apple pie de camote Acá no está en la lista Está ahí Ah, está por allá Sí ¿Puede ser que ves? Ajá Ah, ya Y también me percató acá Que venden, mira Venden Heineken Venden cerveza Sí, venden Red Bull No sé si en su país También venden Algo y bebidas alcohólicas No sé Bueno, acá en Japón es rarísimo Porque así lo más no he visto No, en comidas rápidas no, ¿no? Pero sí venden, pues Mira, no sé si hay también en otros países Pero esta gaseosa que es de melón soda Tiene como un chantilly o es helado encima El helado encima O sea, la gaseosa de panca de melón Arriba tiene una especie de helado, ¿no? ¿Pedimos esa? Sí Ya, también pedimos el cerdo Ya, vamos a pedir Vamos a apostarle, chicos Vamos, vamos Bueno, ahora nos han dado el numerito Y vamos a esperar nuestro turnito A ver, ¿dónde nos sentamos? Bueno, chicos Ya nos dieron nuestro pedido Bueno, nos han dado así un bolsita Porque ellos querían que nos íbamos a llevar, ¿no? Pero ya nos hemos entrado Y les voy a enseñar Este es el de teriyaki Este es el de chicken spicy Y esta es la hamburguesa ahumada No pedimos el de pescado Porque este es algo nuevo que ha salido Así que les vamos a mostrar Qué tal el sabor y la textura Aparte Nos pedimos La gaseosita de melón soda Con el heladito creo que es de vainilla Y bueno, le pedí mi gaseosa Yo, que ha sido una pexi Y acá hay pexis también Y nuestro delicioso Pie de camote o papa dulce Como lo llaman en otros países también Así es Y vamos a probar todo eso, chicos Primero, ¿qué atacamos? Una papita suelta Ya no hay Pati no hay Primero vamos a atacar con la teriyaki bono Vamos a ver qué tal es A ver, a ver Algo bien simple, ¿no? Es una hamburguesa así, derivadita Bien chiquita, diría yo Pues de realidad no me gustó la grandaza, ¿tampoco? Bueno, tiene lechuga Un tipo de amigas Mostaza, mayonesa Y el gran La salsa teriyaki Vamos a ver qué tal es ¡Ah, mollito! Bastante dulce, a mi gusto ¿Ves a probar, Yuri? Sí ¿Qué tal? La hamburguesa está deliciosa ¿Sí? ¿Te gustan las salsas teriyaki? No Entonces Esta hamburguesa más te gusta Bueno, para mí Le voy a dar uno de cinco hamburguesas Le voy a dar, ¿cuándo? Unos tres ¿Sí? ¿Ves? ¿Tú con la salsa? Sí, me gusta Me gusta el dulce ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta Yo le voy a dar uno ¿De cinco cuánto? Dos ya Dos Porque la hamburguesa es rica ¿Sí? Ahora vamos a continuar Con la hamburguesa de Smoke Smoke No Chicken smoke No, no es chicken Es hamburguesa Ah, hamburguesa Ah, bueno Está es flameada Ahumada Más o menos así, ¿no? Parece que es nueva Porque yo soy bueno pobre Esta es la hamburguesa Igual tiene a fonjolí encima Y dentro Tiene la lechuga Y en esta ocasión Tiene tomate Ah, tiene tomate Interesante Hago un colo encima Y la hamburguesa Uy, tiene cebollita Ah, tiene cebolla Sí Cebolla, oño Vamos a probar Y tiene una salsa también ¿No ves? Debe ser dulce Porque acá se la Ojalá que no A ver, ¿qué tal? A ver A revés A revés Aprender a comer Sin comentario ¿No te gusta? Mmm, la cosa No es dulce ¿No? ¿Te siente Flameado? Se siente Se siente ¿Eh? Sí Al olerlo también Y al momento Que voy a abrir Mi loquita ¿Se siente? ¿Ya? Mmm, es rico A ver Ojalá que me toque La parte de la cebolla No, a ver Me lo comiste Vamos a dar Está rico Se siente Trameado ¿No? ¿Qué tal? Esto sí me gustó ¿Ah? Sí No es dulce la salsa Solamente cuando me voy a poner el papel Todo se me ha caído ¿Saben qué, chicos? De verdad que esto está rico Solamente que en Japón No te dan ketchup No te dan mayonesa Salvo que ustedes mismos lo pidan Y de repente te va a costar algo adicional ¿No? No hay como otros países Costumbre Sí, no hay como otros países Que tienen ahí Este Maquinita ¿No? Maquinita Para atenderte tú solo ¿No? Lo que es la salsa Acá no hay Es el sistema No hay No comes las papas así todas secas Sí Puedes pedirlo Pero te dan el sachet Te dan así una El sachet Y a veces te cobran Ah, sí Te cobran A veces la mostaza te cobran De rosa Bueno, entonces De cinco estrellas Estrellas ¿Qué hablo? De cinco De cinco hamburguesas A esta le doy unas Cuatro Yo también Unas cuatro Unas cuatro hamburguesas Sí, deliciosa Así que ahorita vamos a pasar A la próxima hamburguesa Bueno, y ahora Atacamos La última La última hamburguesa Que es Chicken Spice ¿No? Sí Chicken Spice Se llama Pollo Con una salsa picante ¿En realidad? Vamos a ver Ajá Esta se ve taipada Bien grandecita A ver, ¿qué tiene? Ah, tiene Tiene lechuga Y esa salsa roja Se ve amenazadora Yo creo que es quechua No, es salsa roja Es spicy Ah, ¿eso es spicy? Sí Ay, ¿qué te queda aquí en chile? Muy bien Esa salsa roja Parece que pica Es picosa Esto sí no viene con tomate No viene con nada Solamente viene Salsa de roja A la cruz Muy picante Muy picante Vamos a ver ¿Eh? Mmm, sí Miel rica Pero sí pica Sí Pica, pica Pica así Por aquí Baja post y pica A ver, ¿qué tiene? A ver, voy a probar También es una hamburguesa pequeña Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Miel rica! Pica, ¿no? Mmm Te voy a hacer ¡Mmm! 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 Levántate así ¡Ah, guau, guau! Está picante, chicos La verdad está picante Voy a tomar mi pecho Vamos ahora a darle El puntaje de hamburguesa ¿En qué número está? Este me gusta Me gusta Me gusta 5 de 5 ¿5? Sí, porque me gusta Bastante la picante Ya Yo le voy a dar, chicos Sinceramente un 1 A mí no me gustó Para nada ¿Qué vamos a hacer? Tenemos diferentes gustos Pasamos por las papitas ¿Cómo saber qué tal Las papas son de Burger King Ya que de Japón? Bueno, esa cantidad No va a estar ya Nos comimos Bueno, sí Un poco Yo creo que Todas las papas Son los burger queso Iguales Bueno, yo cuando probé Perú No eran así, ¿no? Eran diferentes Eran más delgadas Ah, las delgadas Que venden en otras Puedas rápidas, ¿no? Acá sí son las más Ustedes Como naturales Unos normalitos Saladas Eresoras, sí Tamaño de un dedo Más o menos Normal Bueno, bueno Ya, chicos Miren, llegó el turno Del postrecito Vamos a probar El pie de camote O papa O papa dulce O batata doce No sé ya Todo como lo llaman Pero es el morado A ver, a ver Se uno dibujó el morado Vamos a ver ¿Qué más? Nueva, ¿no? No, ya Sí Está crocantito Ahora le vamos a dar Ah, se nota el camote Mira Miren, el camotito Qué raro, ¿no? Qué rico A ver, conméntenos En su país hay camote Apple pie, pero de camote Pais Ah, pie sería Pais Este es potato pie Potato sweet pie A ver, Yuriel A ver Tú primero Sí, yo primero También puntaje Puntaje Mama Es que sí es verdad que tema ¿Sí? A ver Mmm, es camote, camote Parece que menos mucho nada encima Camote Mmm La harina más el camote Es ya muy, muy seco Muy contento A ver, ¿cuánto le das? De cinco pies Uno Uno Yo voy a dar un dos Ah, un me ha gustado Qué rico este trozo Este es una Fanta de melón Y arriba tiene helado Helado de vainilla No, de vainilla Me parece Vamos a probar No sé, depende de los gustos ¿Este tiene trozos de melón? No, es de melón Ah, bueno De cinco gaseosas yo le doy Tres Vale Bueno, para bajar al lado arriba Y hacer un poco de espacio Vamos a caminar un rato Por aquí Porque estoy con la pancita llena Sí Entonces, seguimos con el video Vamos para allá Hola Nos encontramos con una amiga aquí Hola, ¿cómo estás? Muy bien Hola 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 ¿Cómo estás trabajando? ¿Estás registrando? Chicos Y ahora Seguimos en camino Al próximo destino De la jornada Ahora sí Vamos Chicos Y llegamos acá Al Kentucky Fried Chicken Ya se nos hizo la noche Pero igual vamos a seguir comiendo Había bastante tráfico Que vamos ¿Sabías que la primera tienda De Kentucky Fried Chicken En Japón Estaba ubicada en Nagoya? El 21 de noviembre de 1970 Se abrió la primera tienda KFC Meinishi En Japón En el distrito de Nishi Ciudad de Nagoya Prefectura de Aichi Vamos a pedir uno de esto Y el de Bacil De Bacil Mira Bacil me provoca A mí me vas a pedir este Mira Nuevo Ajo conciado Vamos a pedir también El pie pero de chocolate Ese se ve mejor Sí Es spicy creo Es picante Este de aquí Amor de esa japonesa Ya Este de aquí De Bacil Ok Creo que es albahaca también ¿No? Vamos a hacer los países Y nada más Vamos a ver Vamos a ver Este de acá Este es típico de acá De ajo Era con Ahora viene Sillao Y viene acá con folí No sé cómo lo llaman en su país ¿Cuál son esas folitas? Ajá Con sésame creo que se llama Sésame ¿No? Sésame Sí Vamos a probar este Bueno aquí está el Me parece que es el pollo Se llama Wahoo Chicken Pullet Es el pollo japonés Ah el pollo japonés Sí Ah ya Y este de aquí Paracuchi Chicken Pullet Este es el spicy ¿No? Ajá El spicy Nos hemos pedido con unas papitas nomás Las papas Sí Y mi gaseosa Melón soda Sin helado de vainilla Y de ahí está El twister El twister Este es de Bacil Que ya un ratito vamos a abrir todo para comer Bueno y ahora empezamos con la Con la hamburguesa de Wahoo Chicken Pullet ¿Ese pronuncia? Yo creo que sí No sé Díganos No sé cómo se pronuncia Pullet Pullet Bueno vamos a probar Es una hamburguesa bien japonesa Porque tiene ya vi la salsa Mea dulce ¿Qué es? ¿Será dulce? Ah sí ¿Será o no será? Parece Y el pollo parece frito ¿No? Frito con esa salsa y bastante colo Uy mira sale mayonesa Tiene mayonesa también ¿Qué mayonesa? ¿Qué tal? Está rica Ya Está rica No está mal Pero ¿Sabes qué? Muy dulce Es dulce ¿Sí? Es par de paladar acá en los japoneses A ver La verdad que está muy dulce Sí No me gustó Te doy una hamburguesa Uno también Uno también Caracuchis chicken chile Sí Este es el picante me parece A ver Ah se ve contundente Sí Se ve rico Mira estos si vienen con lechuga Tiene lechuga Y tiene la salsa Parece la picante La naranja Ah sí Parece rico Sí Y aquí la hamburguesa De pollo Ah esa Se ve bueno Bueno en realidad es como un pecho ¿No? Un pechito Porque hamburguesa es molido ¿No? La carne en realidad Sí Entonces este sí Vamos a probar Aprovechito Primero te voy a decir que esta pica más Que la hamburguesín Ah sí Y segundo Esta salsa picante está muy rica Nada que ver con el de La salsa de picante del hamburguesín Así está buena ¿Está buena? Esta sí ahora va Vamos a probar A ver si pica Más que la de ella Sí Miren El color Como que no es tan rojo Como el de ella ¿No? Como el Burger King ¿Verdad? Ajá Pero pica más A ver Ajá Pica 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 Toma agua Toma agua Ay Bueno Yo le doy un Mucho picado Dos Muy picante El de allá sí me gustó El de acá No Yo le voy a dar un tres Pero sí me gustó Tres Sí porque el de acá le doy un uno ¿No? Ya Tres Tres Bueno chicos Ya acabamos en el KMC Y ahora nos vamos al próximo lugar No sumare bien ¿Tavía estás con ganas de comer? Vamos a comer Chicos y llegamos al último parada Es en el McDonald's Aquí es Vamos a ver Ya lo único que estoy recontra Llena Ya chicos Vámonos La primera tienda en Japón Está ubicada en Ginsa El centro donde nacen las tendencias japonesas Fiel a esas palabras El 20 de julio de 1971 Se abrió el primer McDonald's en Japón En Ginsa Mizukoshi Y estamos aquí en la mesa ya Yuriel Y tú comiéndose por favor Este es el heavy fillet Que ya les mostré ¿Cómo se llama? Heavy fillet Heavy fillet ¿Qué es de? De camarón De camarón Sí Y tiene tipo una mayonesa Golf Si no me equivoco Ah, con lechuga, ¿no? Sí Quienes han puesto lechuga Y me han puesto las lechugas Sí, con lechuga ¿Se notan? Al barón entero Dentro del empanizado A ver Vamos a probar A mí no me gusta mucho Yo le voy a dar un tres ¿Tres? Sí, porque lo siento muy grasoso A mí no me gusta la verdad Yo hago un dos Un dos Dos Ya Un dos no me gusta Pero sigue comiendo Este se llama Zucchini burger Zucchini significa ¿Verdad? 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 ¿Sí? Es rico Es también rico Este le doy un Un cinco le doy El pan es la diferencia El pan, ¿no? Es una salsa de barbecu Pero no es dulce No es muy dulce Está bueno Es muy bueno Y ahora Vamos a probar el nagueto Creo que sí En todos los palitos Hay nagueto Hay una salsa especial Que es como una salsa de lima Lima, limón Podría ser Dice lima, limón Mayonesa, lima, limón Bueno ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mayonesa, pues Pero con Lima ¿Con lima? Con lima ¿Lima japonesa? ¿Cómo es lo? Bueno, a ver Vamos a ver Irieli, te toca Está rico Es una mayonesa Con bastante Parece que le han puesto La caza de limón ¿Sí? ¿Por? ¿Quieres un lado ¿Qué es un lado? No ¿Qué es? ¿Cómo? Está bien Está bien La salsa Y ahora Le presentamos La cremolada Pero de té verde Acá en Japón Se utiliza bastante El té verde Una bebida El té verde tradicional de Japón Así es Algo típico Que lo toman frío Caliente Green tea En cremolada En helado En chocolates ¿Qué más hay? En variedades de cosas En variedades de cosas Vamos a probarlo Qué rico ¿Qué rico? Sí Eso lleno Pero yo me lo tomaría El resto Sí pasa Sí, qué rico Sí, demasiado rico Este le pongo un 6 Ahora que me pongo Y uso Sí De lima Pues no es Está bien rico Miren mucho Está bien rico No se siente tanto El té verde Ah, disculpe De rato es Es una sorbida Nomás Ahora voy a probar Yo Porque si no pido No me dan ¿Es té verde? Sí ¿Con qué? No sé Pero hay té verde Lo dije Más Que té verde ¿Qué pasó? Ya no puede Sí Más Que té verde Sí Es rico Este té verde No pasa nada No es té verde puro Pues en realidad ¿Y en su país Es ahí así? ¿Te amolás De té verde? No es té verde puro Pues Yo he probado En Tokio Que probamos ¿Se acuerdan? Prove pues diferente Sí Está buenísimo Bueno chicos Gracias por acompañarnos Hasta aquí En nuestra aventura De las tres franquicias Americanas Burger King Kentucky Fried Chicken Y McDonald's Espero que nos comenten Nos dejen su comentario Si les gustó Y qué novedades Hay en sus países Sobre estas franquicias No se olviden De darnos like Y suscribirse al canal Chao Chao Chicos Chau 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 Chau